¡Suscríbete al canal! ¿Qué cojones? Vaya, empieza fuerte el episodio Combate A ver, ¿cómo va esto? Combate por tiempo Gana el combate contra Luxor Acaba con el enemigo cuando se agote su tiempo Vale, a ver, es un combate un poco diferente Bueno, bastante más diferente, de hecho A los que ya hemos enfrentado con los gentes Ahí va, para empezar estamos convertidos en dado Hostia, pues a saltar como locos Vamos Como un conejo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Venga, vale Nos curamos un poco ya por él Vamos a ver cómo es este combate Bueno, parece que atacándole físicamente se baja la barra suya Del tiempo Vale, vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La carta de Luxor Bueno, atacamos con un combo Ya está Y se me encuentra fácil A ver, que nos mata Moción Vale, parma suma Venga A ver, venga tío Joder Nada Forma suma parece que no No hace mucho efecto en este combate Bueno, no es un combate difícil, ¿no? Pero Quizás al estar solo Pues se puede complicar un poco Pero En fin, ya veis que no tiene mucho misterio Tampoco es atacar a A sus cartas Atacarle a él directamente Para que la barra de De tiempo, pues Se le agote Por completo Quizás un par de intentos Pues sí va a haber que Que tener Pero bueno Mejor así Que no tener el El combate tan Tan soso Que tuvimos en el último Episodio Chicos Contra Sigbar Si no me equivoco Este parece que no estaba Un poco más de De tiempo, bueno Un poco más de Unas cartas, joder Vale, a ver, a ver, cuidado, cuidado, cuidado Una lástima que no se pueda usar la forma final Vale, a ver, a ver que es esto, a ver que haces Hostia Vale, cura, cura, cura Mierda A correr Está muerto ya, le queda poca barra de vida Poco tiempo, vamos, vamos Vamos, hola, todo tuyo, venga, lo tienes Vale, bueno Un poco hay paciencia, chicos, más que nada para matarlo Pero bueno Ha ido bien Venga ya, tío No podías haber hecho eso desde el principio Cacho cabrón Como nuevo Bueno Más informes Ansel número 9 Muy bien Pues definitivamente, chicos, sí Esa habilidad maestro de combos Parece que tiene más utilidad de la que realmente No está a entender Porque, bueno, pues sí hay más facilidad para Digamos, alcanzar a los enemigos Y no recibir daños Un momento, ¿está activa? Sí Vale Bueno Sigamos Nada por aquí Nada por allá Pues si queréis guardáis Si no, pues seguís Pero no cantáis victoria Porque todavía falta un combate más Antes de llegar a la parte final De este lugar Por aquí Solo tú ¿Quién podría haber hecho esto tan cerca En una pieza, Roxas? Eso realmente se hagan Tendrón ¿Quién es tan cerca? ¿Quién es tan cerca? ¿Quién es tan cerca? Ajá, ahora sí, este combate está más igualado. Tenemos a Donald y Goofy. Venga, a por él. Vale, parece que adopta un estado. Con estado de locura. Hostia, puta, mía. Imposible pararlo. Joder. Estoy tan rápido. Venga, mambo, ven a por mí. Joder. Hostia. Habrá que esperar a que se le agote la barra esa que tiene ahí. Si no, es imposible. Imposible. Voltearle. Y con la forma final, joder. Joder. Vale, pues sí, cambia de estrategia, chicos. Vamos a entrar a que se le agote la barra porque si no va a ser imposible darle. Quizás con el comando este reacción de locura, si podamos intentar darle con armas. Imposible, vamos. Con esto, vamos, vamos, vamos. O con límites, quizás. También. Vale, ahí le pillamos. Vale, vale, vamos, 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 vamos. Vájora. 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 Vale, otra vez, otra vez Cuidado Vale, bueno Paciencia, más que otra cosa, chicos Intentadlo todas las veces que hagan falta porque Bueno, no es un jefe que no esté Mucha complicación tampoco, pero Como se ponga tonto, nos jode el día ¿Por qué? 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 I have accepted it. Diz. He could feel Sora. Oh, he told you how he felt, did he? Ridiculous. And nobody cannot feel anything. If he had met Sora, things might have been different. Maybe I didn't need to fight him after all. Well, I think he left the organization because he really wanted to meet you. Roxas. I wish I could meet him, too. I wish I could meet you. Bien, vamos. Entonces, tras este gran combate, esta gran secuencia, sigamos, chicos. Nos queda ya poco para llegar al último punto de encuentro. Vamos a salir. No sé si hemos obtenido algo nuevo para revisar. Parece que no. Vale. Bueno. Bueno, sigamos. Vamos a guardar. Ahí estamos. Vamos a guardar. Yo he estudiado el corazón. Pero parece que aún no he aprendido algo. ¿Qué significa? El proceso de encodir el corazón es incalculable. Las habitantes de mi ciudad de Tuna Tuna eran datos creados de real corazón. Yo estaba conveniente que ellos creerían y comportarse de manera que yo había pensado. Pero no podría haber sido más malo. El corazón es mucho más que cualquier sistema. Yo lo vi cuando Ruxas y Kairi cruzaron los pasos. Yo sabía que yo era demasiado malo para aceptarlo. Yo lo vi cuando Ruxas y Kairi cruzaron los pasos. Ruxas y Kairi cruzaron los pasos. No lo vi cuando Ruxas y Kairi cruzaron los pasos. Rúas y Kairi cruzaron los pasos. Rúas y Kairi cruzaron los pasos. Mi corazón me dice lo que tengo que hacer. Por favor, me permiten hacer lo que dice. ¡No! Riku! Su corazón decidió. No podemos cambiar eso. Me preguntaba, ¿quién podrá interferir con mi corazón de mi reino? Y mira, aquí están todos. ¿Cómo conveniente para mí? Ansem the Wise. You look pathetic. Have your love. I deserve as much for failing to see you for the fool you are. Students do take after their teachers. Only a fool would be your apprentice. After all, none of this would have happened without you. You are the source of all Heartless. It was your research that inspired me to go further than you ever dared. I admit, my disregard brought chaos to more worlds than one. But what were you seeking? You erased me from the world, only to take my name and continue research better left forgotten. Is this the answer you've been looking for? So, all that and more. I'm carrying on what you yourself began. And I'm creating a brand new world, one heart at a time. I thought you'd praise me, but all you ever do is hold me back. I understand, though. Unlike me, you have a heart. And you're powerless to control it. Consumed by the jealousy you feel toward the student who surpassed you. Xehanort, foolish apprentice of a foolish man. You have surpassed nothing. Only proved how little we both know. We may profess to know the Heart, but its essence is beyond our reach. We're both ignorant, as oblivious as when we began. I'm afraid that any world you try to create, any world of yours, would be an empire of ignorance. That is why you and your creation are destined to fall. We've said enough. Rico, you know what to do. King Mickey, my friend. Forgive me. Farewell. He's beenchnet Giammarks from the Sun. I 미안h 별. He's been esa. He's been enamored. He's CORTA, I'm sorry. He's been enamored in the middle. He's been enamored in the middle. I'm sorry. I'm sorry. I have to do that. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Riku! Ansem dijo que algo podría suceder. Riku, ¿te vas a retirar eso? ¿Tienes que cerrar eso? ¿Qué es 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 eso, Riku? Tenemos que destruir a Xemnas. Él es el último survivor de la organización. ¡Cierto! ¡Vamos! ¡Vamos! Solamente aquí. Evidentemente no se puede meter en otro lugar. Vamos a incorporarle en el grupo en el que estamos. Vamos a cambiarle por Donald Woofie. Vamos a revisar las habilidades. No tiene muchas, pero... Bueno. En fin. Parece que todo mérito tiene su recompensa, ¿no? Todo peligro. Lo que hemos luchado para... Bueno, encontrar a Riku pues ha tenido esta gran recompensa. Vale. Muy bien. Pues sigamos. Joder, me vais a matar, coño. Míralo. Me cago en la... Venga ya, tío. No me lo puedo creer. Me mata los enemigos más simplones. Hostia puta, tío. 有一 ей no. ¡Vamos! Este es el... el este... ¡ Revelation. Ya. ¡Ben. Ya. Ya. ¡Ya. Es ¡No. Hay. Es ¡No. EN READY. Sí. Vale, ahora sí Joder, no es mal Ah, vienen más Vamos a ver ¿Cómo acaba esto? Vale, muertos todos Muy bien Bueno Vale, hemos tenido Materiales nuevos Estos tipos son bastante útiles Para, bueno, obtener los materiales más raros Rocas crepusculares y demás Rocas, piedras y demás Muy bien Vale Pasaje de la rutina en la creación Gracias Vaya, que sitio tan misterioso, ¿verdad? Parece que no A ver Parece que no vamos a caer Y no No pasa absolutamente nada A ver, aquí una corona Pero no lleva a cogerla Esta está muy alta Esta ya, bueno, está Excesivamente alta Por ahora Para coger Un salto imposible Bueno No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sora! ¡Riku! ¡Suscríbete al canal! ¡Hm! ¡Sorra! ¡Suscríbete al canal! ¡Sorra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No importa lo que piensas, lo que piensas, o como existas. No importa lo que piensas. ¡Guys! Vaya, esto parece que ya se desenlazan a un combate. Contra Sekhna, chicos, a por él. Vamos a verlo. ¡Guys! ¡Es solo! ¡Es solo! ¡Ah, ah! ¡Suscríbete! 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 Vale, a ver- Ahora es cuando... Corriendo Vamos a pulsar otra vez igual porque- Si no pulsamos al tiempo esto, Möglichkeit nos mata directo ante ese... Ese golpe a lo que nos haga, ¿no? ¿Dónde estás? Venga, muere, maldito, muere Vale Sora, ¿dónde estás? Sora, responde a mí ¿Dónde está Xemnas? Escucha, Reino Unido Parece que debemos comenzar a nuevo Ah, pero sabía esto I will give to you as many hearts as it takes Mark my words You can no more be complete without me Than I without you Heed me, Kingdom Hearts Lend me your power So that we may be complete The power to erase the fools that hinder us Xemnas, no! Hearts quivering with hatred Xemnas, no! Hearts burning with rage You never ran Hearts scarred by envy That fool Ansem said the hearts true nature was beyond his understanding But it's not beyond mine Hearts are the source of all power Xemnas, Xemnas, you can't hide from us Xemnas, you can't hide from us Xemnas, we're not going to let him get away now Xemnas, we're not going to let him get away now Xemnas, we're not going to let him get away now Xemnas, we're not going to let him get away now Xemnas, we're not going to let him get away now Xemnas, we're not going to let him get away now ¡Vamos! ¡Xemnas debe estar dentro! Los mundos nos dieron esta puerta. Ellos quieren ser los guardiores de su destino. Una vez que vamos, no hay vuelta. ¿Es victoria o oblivión? Así, Sora, ¿estás listo? Vale, ah, pues sí, había más informes, el número 13. Muy bien, bueno. La historia toca su fin, chicos. Hemos llegado ya a la parte final del mundo no existente. Solamente tras ahora avanzar en la puerta, pues veremos las partes finales. Con lo cual, si avanzamos más de aquí, chicos, no habrá más, digamos, posibilidad de volver atrás, ni guardar, ni hacer nada más. Solamente parte de la historia, como tal, llegar al... Bueno, ya, directamente completar el juego, lo que es la historia, ¿no? Por lo tanto, ya hemos llegado, bueno, a la parte de los extras del juego, ¿vale? Los siguientes capítulos van a ser todo extras. Chicos, hasta que no completemos todo, todas las entradas del diario de Pepito, pues, no avanzaremos a la parte final de la historia, ¿vale? Vamos a guardar aquí arriba. Bueno, hablando de... Bueno, esto del diario de Pepito, vais a ver que ahora todas las entradas están desbloqueadas. Vamos a ver. Vamos a meternos, por ejemplo... Bueno, mapas no, porque están todos. A ver. Aquí, vale. Bueno. Un trofeo. Erudito y los incorpóreos. Muy bien. Bueno. Pues sí, como veis, todas las entradas, todas las misiones, todos los desafíos están ya disponibles para hacer. Chicos, antes no aparecían, se podían hacer igualmente, pero no estaban aquí visibles, por así decirlo, ¿vale? Y ahora, como veis, pues sí están. Están todos. Así que esto será parte de los siguientes episodios, chicos. Que no sé cuántos serán, pero serán bastantes capítulos, ¿vale? Porque nos hace falta, bueno, coger muchas cosas. Ganar todos los coliseos. Vamos, todas las copas, perdonad, del coliseo del Olimpo. Hacer todas las misiones de todas las zonas. Coger todas las piezas que nos quedan. Subir el nivel a las formas. Coger todos los cofres, todos los mapas y demás, ¿vale? Nos quedan bastantes cosas por hacer, chicos, antes de avanzar a la parte final de la historia, ¿vale? Así que, bueno. Pues nada más. Vamos a ver qué tenemos aquí como nuevo, vamos a ver. Vale. Bueno. Pues fin del capítulo, chicos. El penúltimo episodio de la historia del juego. Vale, ya me ha guardado. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado, chicos, todo este capitulazo. Gracias a los que me seguís, como siempre. Un saludo para todos y hasta la próxima.